Un chico de corazón, es un chico de un amor Y por falta que salen, si no te consiguen El chico es un gran taller, con herramientas de amor Y con esta carrera, dedicará la confusión El chico de corazón, es un gran taller, con herramientas de amor Parche de cabra a tu lado, pero no me corren Para que sueñe la lengua, se pide a las lunas como tú Un mundo de bienestar, misterioso al oración Y al entiendo tu noche, lejos del odio y el dolor Cuando hay que comunicar, la tienda la rodeó Y con este compañero, que la tienda la plantó El chico de corazón, es un gran taller, con herramientas de amor El chico de corazón, es un gran taller, con herramientas de amor